Nosotros encima ya hemos ganado un cuarto de final de CONCACAF y eso se lleva por siempre, entonces claro que pensamos que nunca más iba a haber, de hecho en la historia no había habido nunca un clásico de CONCACAF y de golpe en dos años ya hay dos y pudo haber tres y nosotros le ganábamos al Zapriza y era una final, entonces se ha dado muy seguido porque creo que justo conjuga con un gran momento de los dos equipos, entonces es normal y de hecho también está Real España que los equipos hondureños están llegando muy lejos en la CONCACAF. Hay que empezar de nuevo a rearmar un sistema o una idea futbolística que es distinta a la idea del entrenador anterior y que cada una tiene sus ventajas, sus defectos y todas ganan y todas pierden, pero bueno sí, lógico que uno está tratando de volver a una idea que tenía que ver con la recuperación de la pelota o la pérdida de los hombres, que a lo mejor en otros esquemas se prioriza una sola parte, en otros lugares se prioriza otra, en otras dos, pero también el jugador de fútbol tiene que estar preparado a distintas posibilidades, entonces tendría que ser más fácil porque me conocen, pero cuesta volver a acomodarse, pero de a poquito siento que estamos en lo que yo quiero. Es una idea ganadora y a veces sí, a veces no, no es que se gana siempre, pero es lo que nos gusta hacer a nosotros. Primero vestir la camiseta de tu país, no importa que sea argentino, Honduras, quien sea, no va de la mano del momento futbolístico de un equipo u otro, van el orgullo de ponerte la camiseta de tu país y representar el país y cantar el himno en la mitad de la cancha, es decir, yo creo que no hay nada en el fútbol que iguale el momento que uno canta el himno, uno no es que va a la guerra, pero uno cuando va a jugar un partido de fútbol siente que va a representar al país en lo que a la mayoría de la gente del país le gusta, que es el fútbol, entonces es un momento único. Para este partido es claro que Honduras tiene que tener en cuenta, toda la gente hondureña tiene que tener en cuenta que van a ir a enfrentar a una de las potencias en este momento, la potencia más grande del momento, con uno de los mejores de la historia y el mejor del momento que es Leónel Messi. Entonces, me parece que hay que ir a tratar de competir, sabiendo que va a ser muy difícil, pero también teniendo en claro que puede desencadenar en otra cosa. La gente lo intuye, pero después si te pasa a perder la gente salta como loca, no. Me parece que hay que tratar de competir, como yo siempre le dije a los muchachos cuando íbamos a jugar a nivel internacional con los mexicanos, uno puede perder porque hay una realidad deportiva y económica, pero hay que tratar de competir de la mejor manera y me parece que lo que tiene que buscar Honduras es eso, va a ser difícil porque enfrentás, vos mirás al equipo de Argentina, los convocados, en el Inter, en el Cana, en el Paris Saint-Germain, bueno, es difícil, pero lo importante es competir realmente de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir que vas a ganar? No, capaz que perdés igual, pero generalmente se trata de achicar espacios, aprovechar las contras, que no haya, que si Messi no tenga tantos espacios libres, sino que en un bloque Messi tenga dos o tres hondureños siempre cerca, que no sea fácil encontrar circuitos de juego y después aprovechar los espacios que deja Argentina con el solo hecho de atacar con mucha gente, pero bueno, puede hacerle daño, tampoco quiere decir que de esa manera, yo te digo cuál es la mejor manera, después podés perder los 10 partidos, porque después vos perdés la gente, hubiéramos jugado de igual a igual y si jugás de igual a igual, yo creo que corres peligro, estás hablando de una elite de mucho nivel y que pueden salir de situaciones sin espacios, imagínate con espacios, pero bueno, no sé Diego, me imagino que Diego para eso también es inteligente, tiene esa capacidad, así que bueno, de hecho ha convocado defensores que él conoce, por algo lo ha hecho, así que seguramente va a armar algo así. Todo es una ventaja, ¿por qué no? Porque vos en un mundial enfrentás equipos de todos los niveles, además también es la última convocatoria antes del mundial y es juntarse, es trabajar juntos, es hacer fútbol, no importa, a ver, vos decís, porque esto me pasó cuando me trajeron a Honduras, que me preguntaron los dirigentes, ¿usted vendría a Honduras? ¿Y por qué no vendría a Honduras? Que eso es un poco de ustedes también, que no hay que sentir, sí, lógico, bueno, tener la selección, el fútbol hondureño no está al nivel del fútbol argentino o al nivel del fútbol de España, pero tampoco es un fútbol de mierda como para tirarlo abajo, es decir, yo creo que ustedes también se tienen, yo les hice un ejemplo muy claro, cuando vinieron los panameños Tauro vestidos de traje el otro día, todos sorprendidos, uy, nos llevan años luz, ¿por qué te llevan años luz? Porque vienen vestidos de traje, si vos te podés, yo conozco mucha gente de traje que te caga, ¿o no? ¿No tenés amigos que se eviten de traje que son cagadores? No sé cómo le dicen ustedes. Entonces, yo pienso que ustedes tienen que darse más valor y a Argentina les sirve jugar contra Honduras, porque no más allá que gane 1, 2, 5 a 0, les sirve y al hondureño le recontra sirve, aunque pierda 4 a 0, me parece que le recontra sirve jugar a ese nivel contra esos jugadores. El hondureño tiene que entender que la posibilidad de perder es grande, porque si ahora que uno sueñe con ganarle, puede pasar, sí, nosotros fuimos a la Azteca y ganamos, ahora en la previa todos nos daban por muertos, pero en el fútbol es 11 contra 11, depende cómo se levantan los argentinos, dependen las ganas de los argentinos, dependen el pensamiento del Mundial, cómo juegan, cómo ponen la pierna, si se arriesga demasiado, si se va a la fricción, entonces vos tenés que siempre soñar con ganar, va a ser difícil pero la gente tiene que estar preparada con ese sueño, pero también preparada para después no caerle a la selección. Yo creo que después de lo que pasó, la gente tiene, todo el mundo periodístico, la gente, los jugadores, el técnico, tienen que estar más unidos que nunca para así poder apuntar al Mundial que viene jugando y dirigiendo en tranquilidad. Yo te lo dije hoy, yo tengo un aprecio muy grande más allá que ya ni nos saludábamos cuando nos enfrentábamos, porque claro, él declaraba una cosa, yo declaraba otra, nos matábamos, pero te dije, yo tengo una sensación enorme como persona, que después como entrenador es otra cosa, a él le gusta armar, le gustaba armar lío ahí con Olimpia, yo a lo mejor no entraba en esa, a la larga sí entraba porque me hacía calentar, pero después, ya te dije, me ha llamado un día cuando falleció mi padre y eso ya a mí, cualquier otra cosa que venga después está perdonada. Y después nadie puede negar la capacidad de técnico que es, lo que ha logrado en Motagua, se conoce muy bien el país y se ha ganado este lugar cuando nadie quería aceptar por tres partidos, él se la jugó y hoy se ganó una chance de un año y pico más y depende de él, así que para mí es un excelente entrenador que ha hecho, lo ha llevado a Motagua ya alto y bueno, ojalá que le vaya bien porque cuando el fútbol hondureño le va bien, todos los que trabajamos en el fútbol hondureño se resalta más.